Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a cocinar albóndigas en salsa. Necesitaremos 1 kg de carne picada. Yo en este caso he utilizado mitad de cerdo y mitad de ternera. 1 cebolla cortada en trozos, ajo en polvo, perejil, 2 dientes de ajo picados, sal, una pastilla de caldo, un huevo, 3 cucharadas soperas de tomate frito, un poco de miga de pan remojada de leche, 100 ml de vino y un huevo duro picado. Pondremos en la carne picada el huevo, agregaremos sal al gusto, escurrimos la miga de pan de la leche y la ponemos con la carne. Agregaremos perejil al gusto y el ajo en polvo. Y ahora mezclaremos todo. Cuando ya tenemos todo mezclado vamos a ir haciendo bolas. Y las iremos poniendo en harina. 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 8 8 9 9 10 11 11 11 12 12 14 15 15 16 18 18 19 18 19 19 19 19 20 22 22 23 23 24 muy poco tiempo, simplemente es para sellarlas. Y ya está. 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 Cuando ya están todas selladas, vamos a poner aceite en una cazuela y echaremos la cebolla y el ajo. Las pocharemos hasta que queden blanditas, unos 10 minutos. Y ya está. Y ya está. Después agregaremos el vaso de vino. Subiremos el fuego a fuerte para que se evapore el alcohol durante un par de minutos. Cuando ya se ha evaporado el alcohol, agregaremos el huevo picado. Una cucharada de harina para que la salsa ligue un poco. Las tres cucharadas de tomate frito. Y pondremos un vaso de agua. Y ya está. Añadiremos la pastilla de caldo. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Pasado ese tiempo, con la ayuda de una batidora, vamos a triturar la salsa. Yo le he agregado un poco más de perejil, pero esto es al gusto. Y cuando vuelva a hervir, añadiremos las albóndigas y las pondremos a fuego lento durante 20 minutos. Y ya está. Y así es como quedan. Si os ha gustado la receta, suscribiros a mi canal, compartirlo y regalarme un like. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!